Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros el vídeo de decepciones de 2013 y bueno, ya sabemos que son muy importantes los favoritos, pero también los productos que no nos han ido bien o que hemos tenido algún problema con ellos, o mismamente que no nos han gustado o que esperábamos más de lo que realmente es. Entonces bueno, vengo a enseñaros primero las decepciones porque os había dicho que iba a hacer el vídeo de favoritos y decepciones junto, pero para que no se haga muy largo y para que no haya lugar a equívocos y esas cosas, pues entonces prefiero más haceroslo por partes. Hoy tocan las decepciones y bueno, finalmente os enseñaré los favoritos que más o menos os podéis guiar de los productos que van a salir, porque algunos han salido mis favoritos de todos los meses. Así que bueno, voy a enseñaros las decepciones y si queréis saber cuáles son, os dejo con el vídeo. Bueno, los voy a enseñar según los vaya cogiendo de la bandejita donde lo tengo metido, no voy a enseñaros por zona, ni por ojos, mejillas, labios, rostro y demás, prefiero más enseñaroslo todo según salga. Y bueno, el primer producto que vengo a enseñaros es este de aquí, es una base de maquillaje de Astor, concretamente es la Anti Shine y es una base de maquillaje que, bueno, me llegó hace no demasiado y directamente la pedí porque quería una base de maquillaje que me, bueno, que me controlase los brillos, que me diera un efecto mate y que no fuera muy cargada. Entonces bueno, decidí pedir esta y la verdad es que no me ha gustado nada, yo no sé por qué todas las bases de maquillaje que dicen que aportan un efecto mate que me suelen sacar muchísimo más grasa y muchísimo más pronto que las que pueden tener a lo mejor un efecto satinado o lo que sea. Y la verdad es que no me gusta nada de nada, además tiene un subtono rosadito y creo que solamente hay dos o tres tonos y los tonos que hay son todos rosados. Entonces bueno, no me gusta nada, pone que controlar los brillos sin deshidratar la piel, que protege contra las agresiones externas. Yo no lo sé, ya os digo que lo de controlar los brillos para nada, a mí es ponerme esta base de maquillaje y a las dos horas tengo un montón de brillos, sobre todo en lo que es la zona del tabique nasal y de la frente, es una exageración y no me gusta absolutamente nada, así que no la recomiendo. Otra base de maquillaje que no es que no me guste pero que me ha decepcionado es esta base de maquillaje, es la Infinite Matte de Catrice, muchas me mataréis por sacar esta base de maquillaje, pero vuelvo a decir lo mismo que con la otra. Basta que te digan que da un efecto mate, yo mi piel es mixta grasa y no me gusta porque me saca grasa antes de lo normal. Con por ejemplo la Photofinish o la... sí, la Photofinish de Catrice. Me dura unas 8-9 horas sin brillos tranquilamente y esta a las 6 horas ya empieza a sacarme brillos y ya la tengo que matificar. Así que es una base de maquillaje con la que no volveré a repetir, me ha decepcionado puesto que pensé que me iba a dar otro resultado. Hay a mucha gente que le va muy bien, de hecho la saqué en los favoritos low cost en cuanto a bases de maquillaje por eso, porque hay muchísima gente a la que le va bien, pero a mí se me queda corta en cuanto al control de brillos, ¿vale? Me gusta el efecto que le aporta la piel, tampoco es que el efecto mate sea mi favorito, prefiero más que sea un pelín satinado. Tampoco me gusta tener la cara muy... como efecto mojado, pero sí que me gusta que se defina un poco el rostro, ¿vale? Que no quede mate del todo, como ya os digo con la Photofinish de Catrice. Así que bueno, es una base que me ha defraudado, me ha decepcionado en lo del control de brillos y bueno, no puedo decir más. Tampoco os digo que no me guste nada, pero me ha decepcionado en cuanto a lo que os digo. Otra base de maquillaje que me ha decepcionado, esta directamente es que ni la uso, es esta de Criolán. Criolán ya sabéis que es una marca profesional, es una marca para teatro, para televisión, fotografía y todo de todo. Y bueno, pues me hicieron llegar esta base de maquillaje desde una página web y es la Matify In Liquid, tiene 40 mililitros y no sé si se podrá ver en la cámara, os lo voy a enseñar de cerca. Creo que directamente ya habréis podido ver lo principal, por lo que no me gusta. Ya veis que está como muy cuarteada, es una base de maquillaje muy muy pastosa y es una base de maquillaje que para mi rostro por lo menos no va nada bien. Yo nada más que la aplico, la podéis aplicar y bueno, la verdad es que me gusta el tacto, se queda como en formato polvo una vez que lo vais aplicando a pesar de ser en crema, pero vosotros os veis la cara y la veis muy bien, muy normal, pero a la hora de haceros fotos o de fijaros más, deja muchos parches, no deja la cara uniforme, queda más cubriente por unos sitios que por otros y no es porque esté mal, porque ya os digo, me llego precintada y ya he leído reviews en las que hay gente que le pasa lo mismo que a mí. Así que no la recomiendo para nada, es una decepción de las mayores de 2013 porque Criolan es muy muy buena marca, pero en cuanto a la base de maquillaje no me gusta nada. El producto que voy a enseñaros es esta prebase de aquí, es la de NYX, es la prebase para ojos blanca y bueno, esta prebase ya os digo que me ha decepcionado, no es que no me guste nada, ya os voy diciendo lo que no me gusta nada y lo que me ha decepcionado por algo. Esta me ha decepcionado puesto que pensé que iba a aguantar más lo que son las sombras, iba a aguantar más sin pliegues. Es una prebase que estoy utilizando mucho para maquillajes claritos, para maquillajes que no son muy cargados, que no tienen colores muy oscuros, porque hace la misma función que el Jumbo Milk de NYX, pero es un pelín más grasiento. La primera vez que utilicé esta prebase fue para hacerme un ahumado. El ahumado no me duró ni 10 minutos sin pliegues, estaba bien difuminado y todo lo que queráis, pero fue dar un par de parpadeos y que se me marcase la cuenca. Así que bueno, la utilizo muy 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 difuminada y muy a poquititos para maquillajes simples, para maquillajes pin-up, maquillajes claritos, como por ejemplo, yo que sé, un ahumado marrón muy claro, marrón muy 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 clarito, o mismamente para lo que os dije, un pin-up, pero no me aguanta demasiado lo que son las sombras oscuras. Las sombras claras sí que me aguanta más o menos unas 4 o 5 horas, pero no. Otro producto que me ha decepcionado un montón es esta sombra de ojos, es la Make to Stay 070, que es la Moby Star de Catrice. Las demás que tengo me gustan muchísimo, pero esta yo no sé si es por la cantidad de destellos que tiene, es un tono, ya lo veis, que es un tono entre malva, con un pelín de grisáceo, un malva tirando aplateadito, y tiene un montón de destellos en plata y en fucsia, que yo no sé si es por eso, porque con las demás no me pasa, pero me queda a parches en el ojo, me cuesta bastante difuminarla, me cuesta bastante extenderla porque me quedan como grumitos, y la verdad es que no me gusta, no me gusta nada. La utilizo de vez en cuando, pero ya os digo que me cuesta un triunfo ponerme a difuminarla, y que me quede bien uniforme por todos los sitios, así que es una decepción, puesto que el resto me va genial, pero esta me va horrible. Otro producto que me ha decepcionado muchísimo es este quitasmalte de Kiko, lo compré cuando estuve en Salamanca, y bueno, pues es un quitasmalte en gel, es totalmente gel, vamos, es gel, gel, transparente, eso sí, huele genial, me encanta el olor a los quitasmalte, me gusta muchísimo, pero el producto en sí a mí no me hace absolutamente nada. Estoy intentando terminarlo, lo utilizo para cuando llevo esmaltes muy potentes, justamente lo que nos dijeron en Kiko era que este producto era para humedecer un algodón, dejártelo en el dedo, o humedecerte directamente los dedos, ¿vale? Con bastante producto, dejarlo un par de minutos, más o menos, y que después con un algodón se iba quitando perfectamente el esmalte. Bueno, pues yo la verdad es que lo decidí coger para probar, creo que con un 30% de descuento que tenía me salió por 2 euros, o por 2.50 más o menos, así que bueno, tampoco es tanto la pérdida, pero no me gusta nada porque es que no quita nada el producto. Sí que es verdad que lo ablanda un pelín, pero para quitármelo bien tengo que estar rascando con la uña, y cosa que no me apetece, porque no me apetece, no me parece muy normal en un quitasmalte, o directamente tengo que acudir al quitasmalte normal, al líquido. Entonces es un producto que me ha decepcionado muchísimo, que estoy intentando terminarlo, pero vamos, que me ha decepcionado un montón. Un producto que me ha decepcionado muchísimo, es que directamente no lo quiero ver ni de lejos, es esta BB Cream, que bueno, ya la conoceréis muchísimas, ¿vale? Es la de Babi Pat, es la BB Cream Magic Girls, ¿vale? Y es una BB Cream que me ha fastidiado bastante el rostro, y os comento por qué. El día que utilicé esta BB Cream, simplemente utilicé solamente la BB Cream, porque tenía que ir a, bueno, tenía que ir a hacer un recado, y no me apetecía ponerme a maquillarme y perder el tiempo, además tenía algo de prisa, y directamente acudí a esta BB Cream para probarla, porque me había llegado desde Maquillalia. Bueno, fue echarme esta BB Cream, y a la cosa de la media hora empezó a picarme la cara muchísimo por esta zona, ¿vale? Justamente por esta zona de aquí. Y desde entonces, bueno, me desmaquillé, me tuve que desmaquillar rápido, llevaba bolsitas, llevaba toallitas desmaquillantes en el bolso, y me tuve que desmaquillar todo, ¿vale? Y tenía esta zona llena de granos, o sea, me hizo una reacción alérgica, tenía granitos por chiquititos, de estos que pican un montón, y bueno, desde entonces, cada dos por tres me salen unos cuantos granos en esta zona de aquí. Desde entonces, desde que utilicé este producto, porque ya os digo que yo no soy de tener granos en la cara, alguno que otro siempre puede salir, pero en esta zona de aquí, cada dos por tres me andan saliendo granitos que me pican un montón, y fue desde que he utilizado esta bebé. Bueno, otro producto que me ha decepcionado muchísimo es esta máscara de pestañas, es la Doll Eye de NYX. Es una máscara de pestañas que, bueno, aporta volumen, supuestamente, tiene el gupillón de pelitos normales, y es, bueno, más estrecho en el centro, y un pelín más ancho arriba y abajo. Es una máscara de pestañas muy pastosa, la utilizo para... bueno, la utilizaba, porque ya está terminada, la utilizaba para diario, para aplicar con otras máscaras de pestañas diferentes, porque no me aporta ni volumen, ni longitud, no me aporta absolutamente nada. Lo único que me aporta son... son grumitos en las pestañas, y bueno, pues no me gusta absolutamente nada. Otro producto que me ha decepcionado un montón, a pesar de que me encante el color, es este esmalte de uñas de Kiko, es de los Efecto Espejo, los Mirror Nail Lacquer, es el tono 616, el plateado, y no me gusta absolutamente nada, porque todos los esmaltes que tengo de Kiko, me duran tranquilamente sin top coat, intactos, 3-4 días, y empiezan solamente a gastarse por la punta, no se me suelen descascarillar las uñas. Esta laca de uñas, tanto aplicada con top coat y sin él, bueno, directamente lo primero que hice fue aplicármelo sin top coat, no me duró ni un día intacto, empezó a gastarse y a descascarillarse por todos los sitios, y al día siguiente lo reapliqué con top coat encima, y me duró dos días, yo creo, empezó a descascarillarse por la zona de la cutícula, y la verdad es que no me gusta absolutamente nada, quería tener otros, quería tener otros porque me gustaba el efecto este espejo, pero vamos, me quedo con este y nada más, porque no, porque no me gusta nada, y que tenga que estar pintándome las uñas todos los días para tenerlas bien, pues no me parece, no me parece muy bien, otro producto que me ha decepcionado es la prebase para sombras y pigmentos de Essence, es la Color Arts, y bueno, yo teniendo el Glitter Glue de Too Faced, bueno, ya sabéis que esto se dice que es la copia económica del Glitter Glue, no me parece ni que haga el mismo efecto ni parecido, si que te aguanta las sombras y te aguantan los destellitos de los pigmentos, pero ni saca toda la intensidad ni todo el reflejo que podéis tener en un pigmento de Firinae, por ejemplo, o de Fem Fatal o de Body Needs, vale, no saca tanta intensidad y tanto reflejo, y los destellos tampoco es que se queden mucho tiempo en el ojo, es una prebase muy líquida, es una prebase que no me aguanta tampoco tanto sin pliegues, y para una persona que a lo mejor no quiera gastarse el dinero en el Glitter Glue, porque tenga pigmentos simples o que tengan algo especial, pero no sean como por ejemplo los de Firinae, como os digo, si que os puede funcionar, pero una vez que probáis el Glitter Glue, no, vamos, es que comprobáis bien la diferencia entre uno y otro, ya os digo que yo este lo tengo para swatches o para algún pigmento que no tenga muy especial, y bueno, más o menos puedes tirar con él, yo ahora ya lo tengo terminado, pero lo utilizo más que nada para swatches, porque no, teniendo el Glitter Glue es que no lo cambio por nada. Un producto que me ha decepcionado y es que no me gusta absolutamente nada, es este lápiz de ojos, de los de Make Up For Ever, es el Aqua Eyes 0L, es un lápiz de ojos negro, supuestamente es waterproof, bueno, es cremoso, eso sí que os lo puedo decir, pero no es ni muy negro, porque más que nada es un gris muy oscuro, casi negro, un negro sin llegar a ser negro carbón, no me dura nada en la waterline, absolutamente nada, o sea, yo lo puedo poner y a la media hora no tengo, no tengo ya la waterline pintada, se me va yendo a trozos, además no va desapareciendo gradualmente, y simplemente lo utilizo para las pestañas inferiores, o para hacer un delineado, y difuminarlo, y sellarlo con sombra, a pesar de ser waterproof, lo sello con sombra, porque no queda negro negro, entonces pues, es un producto que para ser la marca que es, me ha decepcionado muchísimo, otro producto que me ha decepcionado un montón, es esta máscara de pestañas de Technic, es la Sky High Lashes, es una máscara de pestañas que promete longitud, y directamente es que a pesar de que huele a Titan Lux, es que huele, no, es que ni a Titan Lux, huele al kill que llevábamos cuando éramos pequeños al colegio, la cola blanca, pues que huele, huele así, no se va el olor cuando lo tenéis en las pestañas, y además no se secan las pestañas, vosotros podéis aplicar, y a los dos parpadeos, os mancháis el párpado, a la media hora os seguís manchando el párpado, es algo que no se secan las pestañas, y yo lo he utilizado para aplicarlo debajo de otras máscaras, para ir terminándolo, y ya lo he acabado, gracias a Dios, pero sola es que ni aporta nada, es que nada de nada, o sea, yo la he aplicado, ya os lo digo, debajo de otras máscaras de pestañas, para ir acabándola. Otro producto que me ha decepcionado, también de NYX, es este corrector, es un corrector en barra, concretamente este es el Waterproof, y el tono es el CS04, que es el beige, es un corrector que, bueno, es muy muy bajo de, de lo que viene a ser cobertura, es súper bajo, yo lo aplico encima de, del corrector salmón, aplico el corrector salmón, la base de maquillaje, y después este, y ya lo sello, pero es que, no cubre nada por sí solo, no me gusta tampoco, que deja el, deja la zona como un pelín grasienta, sí que es Waterproof, pero yo lo utilizo más o menos, por día, cuando no tengo mucha ojera, o cuando, ya os digo, cuando no me apetece maquillarme demasiado, que simplemente por tapar un poco, lo utilizo, pero, me ha decepcionado muchísimo, bueno, dos productos que me han decepcionado, también de Mercadona, son estos, labiales, creo que los compré en diciembre, o ya a principios de enero de 2013, sé que los compré en ofertas, y no recuerdo mal, no lo sé, pero bueno, yo los enseño por si acaso, os he hablado de ellos en un amor-odio, me parece, y son los dos de la colección Lanuit, os voy a enseñar los tonos, para que los veáis, son labiales con poca cobertura, aportan hidratación, supuestamente, yo directamente, es que no los puedo, ni llevar puestos, un rato, en muchísimo, muchísimo a madera, es como si estuvieseis tajando un lápiz, continuamente, y lo tuviera, y se lo olora y metido, los lleváis aplicados en los labios, y a ver, queráis que no, ese saborcillo, como que se va a la boca, es horrible, es que me dan hasta náusea, solamente con olerlos, y ya directamente, como se te meta un pelín en la boca, es que no lo soporto, además, me resecan, me forman pellejitos, y tienen colores preciosos, porque uno, es un salmón perfecto, para diario, un salmóncito, que tiene unos destellitos dorados, queda muy, muy bonito, y deja los labios muy jugosos, pero es que no puedo con él, y el otro, es un tono borgoña, preciosísimo, con un montón de destellos fucsias, que es perfecto para una noche, para llevarlo con un ahumado, o lo que queráis, si no queréis un labial muy, muy cubriente, es imposible llevarlo, por lo que os digo, porque aparte de que me resecan, es que el sabor es insoportable, así que, son dos productos, que me han decepcionado un montón, otro producto que me ha decepcionado, y que me ha llegado hace poquito, es esta paleta de Barry M, es una de las paletas, de edición limitada, de la marca, y bueno, Barry M me encanta, la marca, en cuanto a pigmentos, a la base de maquillaje, a lo que es el eyeliner, las barras de labios, pero la paleta, se me queda muy, muy corta de pigmentación, os voy a enseñar los tonos, es una paleta, que se me queda muy corta de pigmentación, aparte del colorete, es que directamente me mata, porque yo los coloretes rosas, así de cálidos, para mí no me gustan nada, porque parezco una Barbie, y después los tonos, me gustan mucho, sobre todo el marroncito, y el verde, pero por sí solos, no los puedo llevar solo, puesto, porque no quedan uniformes, los destellos se pierden, y yo lo que hago, es utilizar una sombra en crema debajo, o utilizarlos con el glitter glue, es de la única manera, que consigo la pigmentación, que quiero, y que los destellos, que es lo más especial, de esta paleta, pues se queden en el párpado, pero me ha defraudado, muchísimo, muchísimo, en cuanto a pigmentación, ya que no se queda uniforme, en el párpado, por sí solos, la sombrita, que me ha decepcionado un montón, a pesar de que me encantan, las sombras de esta marca, es esta de Guapa Cosmetics, es de las Pure Pearl, vale, y concretamente, es el tono 015, deciros, que es una sombra preciosa, que tengo más, de esta gama, y es con la única, que me ha pasado, lo que os voy a decir, y es que es muy, muy dura, para aplicarlo, con pincel, vosotros podéis swatchear la sombra, y es que swatchea perfectamente, no sé si se puede ver, no quiero que le dé mucho, mucho la luz tampoco, swatchea perfectamente, vamos, se queda genial, en lo que es el swatch, con el dedo, pigmenta genial, pero a la hora de aplicarlo, en el párpado, con pincel, la utilizo, con un pincel, de pelo natural, el de Marta de Mercadona, de toda la vida, y me cuesta muchísimo, aplicarla en el párpado, es súper dura, para cogerla con el pincel, y es con la única, que me pasa, ya os lo digo, a pesar de que, a ver, haciendo hincapié y demás, pues queda preciosa, de hecho, bueno, habéis visto hace tiempo, subí una foto a Instagram, de un look que me hice con ella, que bueno, os la dejo por aquí, a ver si no se me olvida, y es que queda, alucinantemente bonita, a pesar de que no me gustan, los tonos rosas para mí, pero, es que, es lo que os digo, que es que es súper dura, a la hora de cogerla con el pincel, así que por eso, me ha decepcionado un montón, y bueno, pues nada, estos son los productos, que me han decepcionado del 2013, espero que os haya gustado el vídeo, que me digáis vuestras impresiones, por aquí debajo, que me digáis, si tenéis alguna experiencia, con algún producto, de los que yo os he enseñado, que estéis a favor o en contra, y bueno, en la cajita de información, vais a tener todo lo que necesitáis saber, tenéis el enlace al blog también, y nada, que espero que os sigáis suscribiendo, a la pestañita de suscribirse, y que muchísimas gracias, por estar ahí, y que nos vemos en el siguiente vídeo, un besazo, chao.